Si tú me miras como ahora, con la pasión en tu mirada, eternamente enamorada Si tú me miras como ahora, con la pasión en tu mirada, eternamente enamorada De Dominicana viajaré a Bogotá, mamita tranquila, faltan dos días más Para viajar al Ecuador, allá en la sierra donde vive mi amor En que yo me caso con ella, yo no hubiera visto una mujer tan bella Su cara es el cielo y sus ojos dos estrellas, no hay como ella, no hay como ella, no Si tú me miras como ahora, con la pasión en tu mirada Hay boda, eternamente enamorada Hay boda, hay boda, hay boda Si tú me miras como ahora, con la pasión en tu mirada Hay boda, eternamente enamorada Hay boda, hay boda, hay boda ¿Sabes? Cuando te conocí, le recité un poema de Nacestrat No sé si te acuerdas Te quiero, eres la luz de mi agujero, esa manta que me arropa en este frío mes de enero Eres esa linda flor que vi crecer entre mis tierras La luz y la paz de un reportero de guerra Por ti saltaré todas las vallas, vayas donde vayas Todos tus detalles, todos tus destellos Son atros en el cielo y no puedo vivir sin ello No crees que es lo único que me emocione Y pintar en tu sonrisa la mayor de mis pasiones ¿Y qué crees? Cuando vienes y me meces y me creces En tu amor y en tu vaivenes de paz y sosiegos Tu amor es un juego, tu amor me hace libre Si tú me miras como ahora Con la pasión en tu mirada Eternamente enamorada Ay boda, ay boda, ay boda Si tú me miras como ahora Con la pasión en tu mirada Eternamente enamorada Ay boda, ay boda, ay boda Ay boda, ay boda Ay boda, ay boda Ok, WJ Music una vez más en la casa DJ Mega, Aldor, Mario Friend Forever, you know For my lady, Joel Pérez Joey Indelmerde, you know Mega, nos fuimos otra vez, you know Toda la gloria y papá, pa' Dios For my Jesus Christ, yeah Ay boda Nos fuimos Ay boda Y ahora sí, Joel ¿Cómo estás, chicos? Bienvenido Ay boda Ay boda, ay boda Sí, estamos bien de estar aquí en mi casa A Opción Televisión Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Feliz Año de los Reyes, feliz todo Ay boda Ay boda, qué lindo, qué lindo poder estar lanzando esta canción Estás con varias canciones He sido testigo, yo soy seguidora de este caballero Y yo seguidora de ella Y de Cari Ah, por supuesto Entonces tuve la oportunidad de escucharla antes que todo el mundo Sí, sí, antes Sí, 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 estuvo muy bonita Pero estás dándole al reggaeton bonito Pero es una música, una letra buena Claro, primeramente yo soy cristiano Nosotros los cristianos estamos para exaltar el amor El amor hacia Dios, el amor hacia la pareja, el amor a la familia Todo lo que es el amor y la salvación Nosotros estamos para hacer eso Ahora estoy trabajando en una producción que es el amor de pareja Esta canción que acabo de cantar Yo la compuse en República Dominicana Que se la dediqué a mi esposa Qué chévere, lindo Entonces por favor ya que estamos con el tiempo Así tenemos otra canción Déjanos por favor tus redes y cómo podemos seguirte también Y vamos a escuchar la siguiente Ya, entren a YouTube Busquen Joel Pérez Busquen Joel Pérez Por ejemplo hay boda Porque hay mucho Joel Pérez Porque Joel Pérez Hay boda En Instagram Joel Pérez RD En fanpage también Y esta canción se titula Amor secreto Dice eso Bueno, para este San Valentín también Bienvenido siempre Gracias Vamos a escuchar Amor secreto Amor secreto Y te molo al mundo que es así Tú me robaste el corazón ladrona Hasta hay que darte una corona Te hiciste reina de mis sentimientos Y la verdad no me arrepiento Voy lento, muy lento Poco a poco va llegando el momento Para volver a platicar contigo Yo quiero ser más que tu amigo Porque tú para mí, yo para ti Desde el primer momento en que te vi Tú para mí, yo para ti Y te molo al mundo que es así Tú para mí, yo para ti Desde el primer momento en que te vi Tú para mí, yo para ti Y te molo al mundo que es así Yo sé que sientes lo mismo que siento yo Pero me falta el valor de decírtelo No sé lo que me hiciste desde que te conocí Que no pienso en más nada, yo solamente pienso en ti Escucho tu voz en el sonido del viento Quisiera saber si tú sientes lo que siento Porque me siento como un niño enamorado Que espera el momento para estar a tu lado Y dialogar de las cosas de la vida Pero ninguno toma la iniciativa Así es Ni tú ni yo Nos atrevemos a decir que estamos enamorados Solo en nuestra mente Porque tú para mí, yo para ti Desde el primer momento en que te vi Tú para mí, yo para ti Gritemoslo al mundo que es así Tú para mí, yo para ti Desde el primer momento en que te vi Tú para mí, yo para ti Gritemoslo al mundo que es así Check it out Joel Pérez is back Joel Pérez Dívalo me